Hola, como veréis aquí estamos de nuevo Me acuerdo que tiene aquí, fuera del reflejo de la luz Me está cogiendo por dos lados Ahora, espero que siga, solo sea ¡Salud! ¡Que me coge por dos lados! ¡Que me coge, que me coge, que me coge! ¡Ahora! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Bueno, pues se crea un poco de ansia viva Dejándoos con la expectativa que hoy voy a traer la Moon One Y la Moon Go Shopping Y por solo 3 euros Estas dos revistas nos han traído estos labiales Es un salmón con purpurina Sabéis que mis motivos de alergia no me hacen probar los productos Son de Pinot Hacía su tiempito que yo no escuchaba productos de Pinot, ¿eh? De hecho rescaté del baúl de los recuerdos hace poco una cosa de Pinot Pues estos venían con estos dos Por solo 3 euros Os explico En la... En la portada viene Adriana Hogarte Esta chica tan espectacular Extra de El pelo que sueñas del bot al afro 270 páginas de moda super sexy looks Especial trabajo Soy una mujer sexual y luchadora Winner Paltrow 150 mantras con poder Pareja de Oscar Alicia Wickander Y Nicolás Cheskir Cool Los zapatos... Los zapatos joyas De Edgar Osorio Pues bueno, voy a ir enseñando primero este Pedazo de rosa que está sacado blanco ¡Qué bonito! ¡Por Dios! ¡Qué bonito! Y este pedazo de bordo que ha sacado Dior Dior ¡Qué chulo! Dior ¡Qué bonito! El Coco estilo ya está... Yo dije que yo tenía una Tengo una medio acabada I Love Coco De la línea Rouge Coco estilo Me la regaló mi obra Y son los rojos Hay varios rojos Que a mí me fascinan Lo de Coco Chanel Y lo rojo Valentino Entonces Pues vamos a ir hablando un poquito de tendencia Y volvemos a ver aquí Entre medio Vemos los artistas pop Los artistas pop Y los liquid artistas pop de Clinique Reinventamos un clásico El clásico de diseñadores Como Simón Porté Jack Maxus Marca de la nueva forma de crear un clásico La camisa blanca se hace protagonista en forma de falda Revolución en las camisas Me parece una marterada Para gustos colores Sobre todo no veo algo ponible para ponerse En la calle Nos dan un ejemplo de hippie look Natural con un cool en clave minimal Aquí lo tenéis Y aquí nos dan un ejemplo De las blusas que se llevan este año Que son todas con lazo ahí delante Mi madre tenía 500, 80 blusas de esa forma Palabra Fórmula pop El espíritu de Andy Whitehall Y su particular Mi filosofía mundial Los accesorios de la temporada Horror en el hipergrancado Bueno, esto tenéis que verlo Tu joya al cuello Cada joya personalizada Para que haya mujer un colgante distinto Me parece una gran idea Me parece muy Muy sensual Y me parece Fantástica Le hace un reportaje A gente que le gusta ir en bomber En pantalón ese anchote A Kendall Jenner Rosy Hatting Hon Gigi Haddy Sarah Nicole Roseto Lady in bomber Drew Haraway La veis Estas criaturas no tienen otra cosa que ponerse También tenemos aquí El amor según Gillian Jarkos La actriz protagoniza la serie Love Una mirada divertida y ácida Sobre las relaciones de pareja Me gustó este reportaje Mucho Y Twinset De Simona Barberi Que antes no lo enseñé El Louis Twinset Ahí está Y el Louis El Louis El Louis El Louis No El Louis El 01 Que se llama Louis Yo le he dicho Louis Bimba y Lola En contraportada viene Esta chica Que no me acuerdo como se llama La base Y los polvos completos De Dior Skin Forever Y la actriz Me suena muchísimo Pero no sé quién es No lo he probado Tengo ganas de hacerlo A ver si ya voy a oportunidad Y se pueden probar Después pues Ya os digo Volvemos a hablar De polvo de bambú En las bases De Clarins De este año Hay una compi nuestra Que es una Ay Ay Es una compi nuestra Que tenía trabajado En esta Esta etapa En esta historia De Clarins Después Ein Fassi En el corte inglés El espejo Frente a mí De Cisheido Ahí va Hay muchos reportajes Interesantes Pero estas dos Va a ser De La de Dior Y la de Cisheido Tengo ganas Particularmente De probarla Combinándolo Extraordinario Con lo Diario Violeta By Mango Aquí voy yo Esto me gusta a mí Porque yo soy Una chica Curvy Y necesito Esta ropita Así que Por Treinta Eurito Tenemos un vestido Chupi De la muerte Aquí puesto Hasta la Talla Cincuenta y cuatro Un detallazo De Esta Tienda Que Málaga No sé Donde abra Pero en Marbella Está En El Centro Comercial La Cañada Violeta By Mango Después Nos dan Más Y más Formas De La vida Nos dan Testimonios De Mujeres Cosas Que Les gustan Cosas Que Han Conseguido Cosas Que Les Quedan Por Conseguir Es Muy Interesante Yo Que Ustedes No Me Perdí A Ninguno Y Nos Vuelven A Hablar Del Binomio Estrella Que Es El Top De Tirantes Con Pantalón Marfil Y Con Boimber De Stella McCartney 1845 Euro Aquí Hablo Ahí Y Y El Zapato De De Emporia Hermani También A Mí Sería Cómodo 500 Euro Pero Soñar Soñar Gratis En En El Ruinado De Los Sueños Cada Uno Vive Como Quiere Nos Hace Un Especial Mamis Que Tienen Chicos Cómo Debemos De Vestir No Cómodamente Con Las Vuelta Doblada Con Vestidos Muy Muy Retro Muy Muy Setentero Muy Eh Muchas Propuestas Florales Tanto En La Hora De Vestir Como En La Hora De Maquillarse La Hora De Llevar Eh Eh Asesorio El Pero Este De Fantasía Que No A Todo El Mundo Le va Y El Pelo Pelocho Que Tampoco A Todo El Mundo Le va Pero Que Quedan De Cine Cuando Tú Los Ves Dices Yo Quiero Clásico Renovado Pues La Ecuación Del Color Aquí Hacen Como Una En Este Reportaje Hacen Como Un Esquema En Donde Tú Puedes En Contrar La Ecuación De Tu Color En Caso Que Tú Tengas Duda De Cuál Estuvo Los Favoritos Yo No La Tengo Así Que No La Busco Bob Y El Mini Flequillo Varios Varios Shampoos Realizados De Alta Generación Balmés Leonor Creil Detox La Boutique Lumière Duvier Yo Todo esto Muy bien Tengar Y Yo Digo Merece También Mucho La Pena Porque A Nivel De Tendencia Os Ponen Mucho Mucho Al 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 Día Porque La Otra Quizás Es Un Poco Más Interesante Pero Está Más De Tendencia Al Día Lo Último Que Habla De Jason Morgan Que Es El Elegido Para El Acquary De George Amani Muchachos Es Muy Guapo Pero Vamos El Paraíso Orgánico De La Alta Costura Aquí Vintero Una serie Diseñadora En Esta Casita De Muñeca Parece Para Albergar El Paraíso Mágico De La Alta Costura Después Pues Nada Más Tendencia Más Tendencia Y Te Sigue Hablando Este Chico De Su Forma De Ser De Cómo Comportarse De Cómo Le Gusta La Cosa Y Lo Último Que Trae El Horóscopo Pues Si Esta Si Contáis Que Viene La Muy Grande Claro Muy Ghost Shopping Vamos A Bichear La Mousse Ghost Ghost Shopping Estoy por aquí No Me he perdido Estoy a punto De que se me caigan Las cosas Pero no No tengo intención De perderme Un momentito Chicas Estoy a punto De que se me caigan Las cositas Pero que no tengo intención De perderme Vamos a hablar De que La Mousse Shopping Mezcla Todos los Días Mejores Compras A tu Gran Éxito ¿Dónde Está El Dinero Tanto Compras Bella Herr Conchi Steve Maiden Sigue mucho el azul Estoy aquí El azul marino Para Tono Como un icono Es decir Como un solo color Y para salir Todo ese rollo Pero también Para llevarlo De forma funcional Por ejemplo Yo con mis Zapatillas Supersónicas Que se le enciende La luz Se podría llevarlo Tipo de vaquero Que se lleva A cada uno Tipo de tagón Que se lleva En botín Clarito De primavera Tipo de Joss Joss Es una marca De zapatillas De zapatillas Que se lleva Más tendencia Más tendencia Más tendencia Vestidos Lencero Vestidos Lencero Ida Y sabatillas Una tendencia Una tendencia A mí me parece Bastante sexy Lo que pasa Es que No sé yo Que aunque tuviera Delgadita No No sé yo Si me iba A ponérmelo Bolso con flores Y vino el mundo Y puso flores Vino la primavera Y la llenó De flores Pues nada más Nada más Nada más Nada más Nada más Por último Los sombreros Y los asesorios Recomendable También No está mal No está mal Poder mejorar Un poquito Porque me ha gustado Por ahora La que más me ha gustado Ocio El Pero De verdad Poder mejorar Un poquito Vamos a ir tomando La cosita Para el mes que viene Pausa Para la publicidad Agüita Piz Moverse un poco Y Cargamos vídeo Nos quedamos Con Clara Que Clara Es una revista Muy sencilla Pero a mí me ha gustado Siempre Y con Este libro De dieta Que he acompañado A Clara Nos vamos a quedar Con esto ¿Vale? En unos minutos Volvemos Se sube el vídeo Se ve Y se vuelve Chicos Chicas